¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría haber tranquilamente goleado Yo creo que River jugó muy bien y fue superior Las que tuvo defensa Apareció el pulpo, Armani Como siempre la gente también bancándolo Monumental colmado No se cansaron de cantar Iba a decir los 90 minutos Los 70 minutos creo que fueron alentando A pleno, como siempre Los jugadores eso lo sienten Y se hizo saber en la cancha Partidazo de Michelli contento Aplaudiendo Hoy fue una ganga River disfrutó de este partido Con su gente Cada vez más cerca del objetivo Punteros lejos Nos alejamos un montón del segundo Yo ya creo que River tiene un pie Y medio adentro De lo que es levantar el trofeo Pero como saben no quiero mufarlo Después abajo me ponen a nulo mufa Pero bueno A mi me gusta jugar con esto Yo ya me veo campeón ¿Qué querés que te diga? Yo ya me veo campeón muchacho Yo ya me veo campeón Pero bueno hay que esperar El torneo es largo Faltan Creo que Talleres tiene rivales Mucho más fáciles Que los que le va a tocar a River Pero siempre con fe Para adelante Gallardo dejó la vara alta Y de Michelli La está sabiendo aprovechar De Michelli Con huevo me gusta Con Pinola Con Lux Yo creo que hoy la defensa jugó bien Así que nada muchachos Ahora vamos a estar escuchando Un análisis cortito Como les dije De la Torre y de Viñolo Porque como saben Hoy no hay programa No está Ni F10 No está Pasión por el Fútbol Hoy es sábado Hay pocos programas Es más No era fin de semana De fútbol Por eso también pasó esto Entonces Pude encontrar Un análisis cortito Pero como ustedes saben No me gusta dejarlo sin contenido Entonces al menos Para que vean Un análisis en caliente Les dejo este segmento De dos minutos Mañana Cuando esté Pasión por el Fútbol El lunes Cuando esté YXP Y en Tays Sport Vamos a traer análisis Más extensos Para que ustedes puedan Escucharlos y demás Ahora vamos a estar Escuchando un segmento cortito Donde la Torre y Viñolo Opinan un poco De lo que fue Esta ganga De River 1 Defensa y Justicia Cero Quiero leer en los comentarios Su opinión Cómo ven a River Creen que va a ser campeón No va a ser campeón Y si cree Un me gusta Y una suscripción Para más contenido Abrazo de todos Perdón como digo de vuelta Por el resumen muy cortito Que pude traerles El fragmento Que pude traerles En esta ocasión Pero saben Que siempre traemos Lo mejor para ustedes Y que no nos vamos a callar Nada Síganme gente Escuchemos A la Torre y Viñolo Cortito Pero conciso Abrazo para todos En el segundo tiempo Especialmente Creció muchísimo En el segundo El primero Jugó Buen nivel Razonable Buen nivel Pero en el segundo tiempo La descoció Ahí tiro libre Corresponde a River Va a terminar el encuentro Va a ganar El equipo de Martín De Michelis Tal vez Acaso el partido Que sea el punto De inflexión Para estar cerca Del campeonato Ganó River Gran victoria Del equipo local Gran victoria Del millonario River A esta altura Del campeonato A esta altura Del torneo Del fútbol argentino River tiene 47 Talleres Tiene 40 San Lorenzo A 10 puntos Con 37 River con gol De la Cruz Con Aliendro Como figura Ha ganado Su partido Por 1 a 0 El 1 a 0 No lo explica Si es que A veces Un resultado Termina de Responder Al desarrollo De un partido El 1 a 0 No lo explica La diferencia Sobre todo Mucho más acentuada En el segundo tiempo Fue Arrolladora De River En el primero Las cartas Estaban repartidas Defensa lo molestó Incluso en el segundo Tuvo alguna buena posibilidad Pero si se trata De hablar de fútbol Lo de River De una supremacía Total No en llegadas En contenido En juego Es el equipo Más goleador Del campeonato Defensa Perdió Luego de 4 partidos Es una muy buena Campania De todas formas Del halcón de Varela Ganó River ¡Vamos River! ¡Vamos vieja! ¡Vamos vieja! Sacando 7 puntos Con respecto a talleres Señores La jugada del partido Presentada por Schneider Señores nos vamos Aquí ganó River Bueno amigos Cortito El análisis Esta vez de Viñolo Y de La Torre Es lo que pudimos encontrar Hoy no hay ningún programa Que hablen ellos dos Para poder traerles El contenido fresco Así que decidí Al menos traerles Este fragmento Que son 2 o 3 minutos Pero yo sé Que a ustedes les gusta Y que siempre están al tanto Esperando estas noticias Para Para nada Para sumarse al canal Y escucharlas El análisis en caliente Y demás Mañana Más que seguro Más que seguro Hablen en pasión Por el fútbol El lunes En ESPN Y ahí vamos a tratar De traerles el análisis Más fresco Más Más Extenso De Rugger Y de Viñolo De La Torre Pero bueno Para hoy no dejarlo Sin contenido Decidí traerles Al menos Este fragmentito De 2 minutos De lo que fue La locura Del partido Entre River y Defensa River podría haber metido Muchos más Solamente metió uno Pero bueno Vamos River Cada vez más cerquita Del objetivo Abrazo para todos Dejen en los comentarios Su opinión Y no duden en dejar Su like Y su suscripción Para más contenido Espero que estén bien Muchachos Los quiero mucho En el segundo tiempo Especialmente Creció muchísimo En el segundo El primero Jugó Buen nivel Razonable Buen nivel Pero en el segundo Tiempo La descoció Ahí tiro libre Corresponde a River Va a terminar El encuentro Va a ganar El equipo De Martín De Michellis Tal vez Acaso El partido Que sea El punto De inflexión Para estar cerca Del campeonato Ganó River Gran victoria Del equipo Local Gran victoria Del millonario River A esta altura Del campeonato A esta altura Del torneo Del fútbol argentino River Tiene 47 Talleres Tiene 40 San Lorenzo A 10 puntos Con 37 River Con gol de la cruz Con aliento Como figura Ha ganado Su partido Por 1 a 0 El 1 a 0 No lo explica Si es que A veces Un resultado Termina de Responder Al desarrollo De un partido El 1 a 0 No lo explica La diferencia Sobre todo Mucho más acentuada En el segundo tiempo Fue Arrolladora De River En el primero Las cartas Estaban repartidas Defensa lo molestó Incluso en el segundo Tuvo alguna buena posibilidad Pero si se trata De hablar de fútbol Lo de River Fue De una Supremacía Total No en llegadas En contenido En juego Es el equipo Más goleador Del campeonato Defensa Perdió Luego de 4 partidos Es una muy buena Campaña De todas formas Del halcón de Varela Ganó River ¡Vamos River! ¡Vamos vieja! ¡Vamos vieja!